Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos de nuevo a este, vuestro canal de RPGs y D&D en español. Hoy os traigo un nuevo título que ha salido hoy mismo en Early Access, aunque podíamos jugar la beta desde hace unos días. Se trata ni más ni menos que Dimensionals, un juego que podéis jugar, como os digo, en Early Access si lo buscáis ahora mismo en Steam, cuyo enlace os dejaré abajo en la descripción del vídeo y el comentario fijado. En su momento ya hemos colaborado con Dimensionals, es un juego que me gustó bastante en su demo y que ahora por fin trae nuevos personajes. Este es un rock-like de deck building, básicamente la idea es a través del buildeo de personajes y de tus cartas, que cada una pertenece a un personaje diferente, hacer el mejor equipo posible para enfrentarse a los enemigos conforme van saliendo. Utiliza un sistema de armadura y daño, de sumas y restas bastante interesante, y vamos a jugar Master Ride para intentar desbloquear los máximos personajes posibles. Y si os gusta y queréis apoyar el canal, ya sabéis que lo tenéis abajo en la descripción del vídeo. Al principio nos darán solo tres personajes, Gramps, que es el abuelo de Koa, que es a su misma vez el protagonista, y Bob. Pero como vemos, hay nuevos personajes que están disponibles y que irán desbloqueando conforme la Early Access avance hasta su versión definitiva del juego. Voy a hacer más chiquito porque en este juego, al ser de cartas, se necesita ver todo lo que es la parte de aquí. Así que con los tres personajes de inicio, vamos a entrar ya en el Ride directamente. De momento vamos a conseguir un Hero Slot, lo cual significa que podemos tener una carta más con ese personaje. Lo voy a hacer, por ejemplo, con Koa. ¿Por qué no? ¿Ves? Tenemos espacio para una carta más. Y ahora empezaremos con un combate muy simple. Yo, sobre todo en este vídeo, me gustaría explicaros un poco cómo funciona el juego. ¿Vale? Nosotros ya lo hemos jugado. Tenemos el tendero que está debajo de mí. Me voy a mover. Shop. ¿Veis? Aquí podemos comprar. Y también está el de pociones. ¿Vale? Tenemos como una tienda. Vamos consiguiendo oro conforme vamos jugando. Y ese oro lo podemos utilizar para efectivamente ir a la tienda. Muy bien, al principio podemos prepararnos en el caso de que queramos. Por ejemplo, puedo poner esta carta aquí para que el one of the Gramps también pueda pegar. Y también tenemos objetos únicos. ¿Vale? Estos objetos también los podemos poner. No sé si en el personaje creo que simplemente hay que llevarlo en el inventario. No tiene mucho más. Podemos vender lo que queramos. Pero ahora pues vamos a jugar. En el juego tenemos los daños que van a hacer los enemigos. Aquí, ¿ves? Por ejemplo, te dice que le van a meter 10 puntos de daño a este personaje. A su misma vez este personaje tiene 10 puntos de... Lo vamos a llamar chapa, ¿no? De armadura. Significa que resiste hasta 10 puntos de daño. Por otra parte, aquí nos avisa de que este va a ganar 5 puntos de armadura. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, lo interesante aquí sería, ya que este va a recibir 10 puntos de daño y los tiene cubiertos, pues simplemente atacar. ¿A quién vamos a atacar? Al que no consiga armadura, básicamente. Esto mete de 5, esto mete de 10. Pues vamos a seguir pegando así. Y veis que nos hemos quedado sin mana. Cada turno conseguimos un mana nuevo. Le pegan de 10 a Gramps, pero pues no pasa nada. Este consigue 5 puntos. Y aquí le dicen que van a pegarle 10 a nuestro... A nuestro Koa, creo que se llama el personaje, ¿no? Entonces, como le van a pegarle 10, tenemos una habilidad de Gramps que... Precisamente le va a dar 10 puntos de armadura, con lo cual estamos evitando que le hagan daño. También podríamos ver quién era el que hace daño. En este caso, por ejemplo... Vamos a matar a este. Y a su misma vez, si hubiese sido el que hacía daño, pues hubiésemos ahorrado el daño. Este no, este simplemente va a pegar, ¿vale? Entonces, bueno, como va a pegar, ya tiene 5 de armadura, le pegamos. Pasamos. Y el juego, básicamente, a niveles bajos, va de intentar evitarte el daño, ¿vale? Por ejemplo, esta vez el bicho no pega, sino que se va a dar armadura, entonces podemos dar con todo. Ahí hago crítico, le pego del doble. Y fuera. Bastante sencillito. Pero ahora veréis hasta qué punto se puede complicar esto. Nos dan el loot. Aquí tenemos que escoger nuestra siguiente carta. Esto está bastante bien. Da 8 de armadura cada turno. Cuando bloquea hace 20 puntos de daño al atacante. Esto es muy bueno. Vamos a pillar reflector. Las cartas se pueden mejorar. Los personajes se pueden mejorar. O sea, está muy bien. Vale, reflector. Esta es una habilidad pasiva. Entonces, se la vamos a poner aquí a Gramps. Gramps tiene todos los huecos ocupados ahora mismo. Básicamente, a la partida de ahora, siempre que le peguen, él devuelve 20 puntos de daño, ¿vale? Luego hay herramientas para hacer que le peguen a este personaje en concreto. Nada, nos vamos al siguiente combate. Tenemos que escoger a por cuál vamos. A veces nos ofrecerán enemigos más fuertes, otros no. Este, por ejemplo, es un bicho que explota a los turnos. Entonces, hay que ir corriendo a matarlo. Yo prefiero ir a por este que más sencillo. Vele, le damos. Tiene 180 de vida. Vamos a ver dónde pega. Vale, de momento le va a pegar de 15 aquí a nuestro colega. Le vamos a intentar reducir un poco el daño. Vale. Y ahora esto hace que este enemigo precisamente ataque de menos. Entonces, le está pegando de 7, como vemos aquí. Pero el colega tiene 10 puntos de chapa, con lo cual no le van a hacer daño. Y eso es lo que tenemos que intentar conseguir todos los turnos. Que no nos hagan daño, pero hacer daño al oponente. Ahora se va a dar 20 puntos de chapa, pero se los va a dar luego, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es pegarle con todo lo que podamos. Ahora él no pegará, sino que se dará 20 puntos de armadura, como vemos. Y ahora es un mal momento para pegarle, salvo que le peguemos de más. Es mejor momento para defender. Por ejemplo, aquí le hemos dado esos 10 puntos de armadura a Koa. Y de nuevo vamos a hacer que este pegue de menos. Con lo cual, está pegando de 7 a Koa y no le está haciendo casi daño. Podríamos gastar mana en pegarle, pero aunque le pegásemos de 10, pues tampoco le haríamos mucho daño. Así que vamos a simplemente pasar turno. Le pegan a Koa de 7, pero la chapa se va, o sea, lo que es la armadura se va al final de cada turno. No se acumula, salvo que digan que se acumula. Aquí vemos que le van a pegar a aquel kolegui. Le puedo dar hasta 20 de armadura y ahora le reviento. Ahí vamos. De tal manera que le van a pegar de 15 al bichito, pero no le van a hacer daño. ¿Veis? Básicamente así. O sea, esto es la base del juego y es lo que tenéis que saber para aprender a jugar. Ahora mismo no pegan a nadie, entonces es nuestro momento de pegar con todo lo que haga el máximo daño posible. Vas a pegar hasta con esto, aunque no haga mucho daño. Y lo dejamos a 55 puntos de vida, ¿vale? Se da 20 puntos de chapa y va a atacar aquí. Lo mismo, le damos 10 puntos de armadura y a correr. Sí que es verdad que tenía bastante chapa, pero bueno, al menos le estamos haciendo daño. Pasamos. Le pegan de 10, pero son los 10 puntos que tenía. Volvemos a pegar. Y a dormir. Listo. Ahora vamos a ir a la tienda, probablemente. Nos dan más cartas. ¿Qué tenemos aquí? Aplica 35 de armadura por dos de maná solo. To hit a Hass Block. Un personaje que haya bloqueado. Luego tenemos este. Hace 30 puntos de daño enemigo. Si hace crítico, además, le reduce el daño. Está muy bien. Cuando cualquier héroe haga daño, hay un 30% que gane 5 puntos de armadura. Vamos a poner esto, que nos falta daño, ¿vale? Entonces, esta carta se la vamos a poner aquí al colega. La puede llevar cualquiera. A pesar de que sea una carta de Bob, se lo puedo poner a Coa, se lo puedo poner a Grams. Es indiferente, ¿vale? Pero los personajes que utilices para las misiones son de los cuales te saldrán cartas. Muy bien. Vamos a pasar por el Shopkeeper, por ejemplo. Ahora que tenemos 200 puntos de oro. Y vamos a ver qué podemos comprar. Claims Specter Cleanup Bonus. Esto no sé lo que hace, pero cuesta 150. Venga, va. ¿150 para qué? ¿Para qué he pagado 150? I don't know. No lo sé. No lo sé. Aquí están las misiones que tenemos, ¿vale? Si derrotamos a Leviathan, nos desbloquean a Short, que es un pedazo de personaje. Bueno, aquí te salen todas las misiones. Vamos a ver. Los dos dan 100 de oro. Pues voy a ir a por este mismo. Vale. Nos están atacando aquí, pero esto no es daño. Sino que aplica este símbolo de corrupción a un enemigo. Los símbolos de corrupción hacen que te hagan más daño luego, ¿vale? Entonces es el momento de hacer el máximo daño posible ahora mismo. Hay que eliminar a este, que es el que aplica corrupción. Es que ahora me van a aplicar 5 puntos de corrupción a Grams. Entonces, por cada punto de corrupción le hacen más daño y es una movida, ¿vale? Aquí le pegan de 5. Entonces vamos a aplicar esto para que no le haga mucho daño. Y vamos a atacar con lo que tenemos, claro. Pasamos. Me siguen aplicando puntos de corrupción. Cada vez que le pegan, le pegan de 10 más. Entonces hay que tener mucho cuidado con la corrupción. Y ahora ya sí, por fin eliminamos a este. Están atacando aquí. Nos vamos a dar 20 puntos de armadura que sobrepasan los 15 puntos de daño que provienen de este enemigo. Pasamos. Y a pegar. Voy a darle un poco de armadura aquí. ¿Veis que le pegan de 15 y tiene 10 puntos de armadura? Voy a hacer que pegue de menos. Ahora pega de 7. Y con eso ya lo tenemos solucionado. Ahí está. También podría haberlo cargado. Pero bueno, era para que lo viéseis. Golpetazo y a dormir. Perfecto. Nos dan 100 moneditas más. 450 en total. Hace 15 puntos de daño a todos los enemigos. Esto es bueno, ¿eh? Esto es lo de ganar 8 puntos tal. Gana 10 puntos de armadura. Haces daño igual a... To block the target... Equal to... Vale, haces daño igual a tu... Hostia, es muy bueno esto. Igual a tu armadura al enemigo. Y cuesta 0. Esto lo quiero. Esto lo quiero. Vamos que sí lo quiero. Luego cada personaje tiene sus propias movidas. Por ejemplo, Gramps consigue 10 puntos de armadura siempre todos los turnos. Vale, en el propio personaje te lo pone. Gramps, aquí lo vemos. Como habilidad única. A ver dónde lo pone. Aquí, pasiva. Gramps consigue 10 puntos de armadura cada turno. Todos nuestros personajes tienen algo así. Por ejemplo... Aquí, el bueno de... De Bob. Al final del turno aplica 5 puntos de armadura a un héroe 3 veces. O sea, todos hacen cosas. Total, que vamos a ir a por el élite a ver qué tal. Vamos a prepararnos lanzando una poti aquí. Ah, esto es para el enemigo, perdona. Una poti para curar al colega. Y a pelear. 500 puntos de armadura. Menos mal que se van al final del turno. Permanent block. Does not expire at the start. No, no se va al final del turno. 4 turnos hasta que pegue. Ojo, eso está bastante bien. Entonces, ahora mismo... No se le va la armadura, pero tampoco se suma más. Así que voy a pegar. O sea, básicamente es como si tuviese más vida. No tiene mucho más. Vale, pasamos. 400... Ah, es que tiene 50 de vida solo, ¿eh? Vale, vamos a seguir pegando. ¿Cuántos turnos le quedan? 3 turnos hasta que pegue. Vamos a ver de cuánto pega el salvaje este, ¿eh? Vamos a seguir haciendo daño con Koa. Bajándole la armadura a lo que podamos. Un turno para que pegue, gente. Vale, pega de 185. De 185. La virgen. De 62. Yo 62 no puedo parárselos. A ver, le puedo dar 2... No va, que va, que va. No puedo, no puedo. ¡Ay, la madre que lo parió! ¿Cómo que 62? Vamos a hacer todo el daño que podamos. Ahora que podemos, porque si no... Madre mía. Qué salvajada. Bueno, de 27. Calla, que todo se lo carga. Gana 200 más de chapa el puto loco este, ¿eh? Madre mía. Vamos a pegar. Vamos a seguir pegando. Bueno, ya lo dejo cao, ¿eh? Ya lo mato. Me doy un poquito de armadura, le pego gratis y fuera. Me he cagado de miedo, ¿eh? Con este pseudo-ghost, tío. ¡Hosti! Qué mierda. Bueno, menos mal que nos va a dar más recompensa que el otro. Bastante más, bastante más. Aparte ha subido de level grams. Vale, nos aparece esta. Nos va a decir que escojamos, tal. Get curse, get curse, get curse. Le dice la curse que vas a conseguir, básicamente. Nos va a maldecir, ¿vale? Las maldiciones son reliquias que se quedan para siempre. Al principio de cada combate, los héroes ganan 5 de corrupción. Básicamente reciben más daño. Cuando un héroe castea una skill, ese héroe gana 1 de corrupción. Esto es mucho peor. Y esta... At the start of each turn, 10% chance to be stoned. Ah, 10% de quedar stoned. 10% solo. Nada, esto es una reliquia que, por desgracia, tenemos que comernos. O sea, es una reliquia mala, por así decirlo. Básicamente es un efecto negativo que arrastrarás el resto de la campaña. Pues let's go, vamos a por el boss. Tiene 150 de vida cada pata. Nos podemos preparar, lanzando, cambiando alguna cosita y tal. ¿Le puedo dar ya esto? Vamos a ver. Uy, no, tiene que ser en combate. Vale, pues fight. Da igual, si es lo mismo. 800 de vida tiene Leviathan, ¿eh? Vale, nos pega de 10 a cada uno este turno. Vale, mana potion podría estar bien, pero lo voy a guardar. De momento nos veo bastante fuertes. Vamos a pegar sin más. Vale, ahí va. Nos vamos multiplicando el daño con esto. Nos pega de 10. Vamos sobrados. Vale. Vamos a pegar aquí. Se le van a dar 20 puntos de chapa. Vamos a dar 20 puntos de chapa esta. Nos pega de 10, pero nos da igual porque vamos sobrados. Ahora mismo le pegan de 10 aquí, 5 por 2. Así que da un poco igual. Seguimos centrándonos en eliminar al enemigo. Ahí vamos aumentando el daño que hacemos. Y nada, no nos pega de nada. Este turno simplemente se da chapa y ya está. Derrotar lo que son los dos brazos es muy fácil, pero ahora veréis cuando venga él. Y se acabó. Y ahora viene el boss. Esto ha sido un calentamiento. 800 de vida, gente. Vamos a ver. Para empezar no nos pegan. Así que lo que vamos a hacer va a ser seguir pegando. Seguimos consiguiendo buffos. Todo bien. Le pegan de 32 a Gramps. ¿Vale? Entonces, lo que va a hacer Gramps es darse más armadura. Lo que vamos a hacer va a ser reducirle el daño. Para que en vez de 32 pase a ser 17. Con lo cual ya está. Podemos pegar todo lo que podamos. Ahí está. Hacemos esto también. Y pasamos. Le pegan a Gramps de 19. Como si no hubiese pasado nada. Vamos a pegar aquí. Ahora mismo no le pega a nadie. Entonces fue un momento para ir con todo. Ya casi cae. Ahí está. Perfecto. Ya cae. A la vuelta ya cae. Me meto una vez más. Y a dormir. Facilito. Pues ahora conseguimos un héroe nuevo que ya podremos empezar a utilizar. Ah, no. Que tenía otra fase, ¿verdad? 800 más, por si acaso. Vale, vale. No me acordaba de esta mierda. Ok, le voy a pegar con esto. Ahora conseguirá 100 puntos de armadura el pavo, ¿sabes? Por la puta cara. Ahí estamos. Vamos a hacer que pegue de menos. Aunque eso da igual. Simplemente es para hacerle algo más de daño. Allá va. A la vuelta cae, en principio, porque no se va a dar armadura. Nada, ahí nos pone... Mira, le mete 22 tres veces, ¿sabes? Así que es bueno que... Ojo, que no puedo hacer nada con el resto de personajes. Le va a reventar. Se muere. Se nos muere aquí el bueno. Es lo que hay. No pasa nada. Pues es nuestro... Damage Dealer, pero bueno. Muerto. El boss se nos ha llevado a uno. No sé si muere definitivamente. Creo que no. Pero bueno, adiós Leviathan. ¿Cómo engaña al boss este, eh? No, de hecho, Koa está aquí a tope. Ha subido de nivel y todo. Todo bien. Ah, no. Koa ha caído. Pero vuelve con 5 puntos de vida. Vale, vale. Menos mal. Dios mío, demasiadas cosas buenas. 150 a todos los héroes. Esto es... No pasarás, básicamente. Uf, esto es bueno, eh. Esto es muy bueno. Guau, pero tener dos lucky hits tiene que ser buenísimo. Voy a pillar el lucky hits y a ver qué tal, tío. Vale, aquí esto es lo mismo, pero al revés. Nos podemos upgradear o conseguir una reliquia. Voy a upgradear un hero slot. Vale. Voy a hacer que, por ejemplo, Grams pueda tener una carta más. Lo voy a dejar así, porque esto cura 20% del max HP. Pues venga, vamos a probar, ¿no? Por cierto, esto no la puedo mejorar. Cuesta 100. 70. Dos veces el doble de daño. Pero qué vertiginosidad, ¿no? De la hora de mejorarlo. No sé, me da un poco de miedo este bicho, pero ya estamos yendo full élites, ¿no? No nos vamos a cagar ahora. Además, me puedo ir, ¿eh? O sea, me puedo ir si no empiezo el combate. Dice, la primera vez que un enemigo gana un buff este turno, este gana el mismo buffo. La primera vez que un enemigo aplica el buff, este aspecto aplica el mismo buff. Va a ser, bueno, ok. No hay problema. A mí mismo no pega a nadie. Pues nada. Lo que vamos a hacer va a ser pegar a nosotros. Allá vamos. Y pasamos. Tampoco hay mucho más que hacer. Él está ganando el mismo buffo de Rage. Ahora Dogea. O sea, el siguiente ataque. Mi pregunta es, si pego con esto, que son técnicamente dos ataques. Dogea el primero, pero no el segundo, claro. Bueno, es que estos son unos cuantos. Vale, pues nada. Vamos a pasar o pegar aquí. Pues está pegando de 34 aquí. Ya se lo bajo a 17 y al menos le pega de menos al Gramps. Vale, pegarle aquí... Lo mata. Es una mierda de bot, ¿no? No somos como hiperpoderosos. Yo creo que sí, ¿eh? Nos hemos hecho un wombo combo con esta baraja. Que no hay quien nos pare, ya lo digo ahora. Todo esto son por los lucky hits, tío. Y el Chain of Detonation. O sea, la movida... No sé si os habéis dado cuenta de lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que por cada crítico he vuelto a pegar con ambos dos personajes. Entonces no han parado. Max mana is 10. Gain 3 bonus mana. Next turn. Que esto puede estar guay, en realidad. Shutter Storm. The first critical heal. Venga, vamos a pillar Shutter Storm. La que se va a liar, ¿eh? Meto lo que no está escrito ahora. Tengo doble Shutter Storm y la propia del calculated blow, que más o menos es lo mismo, pero un poco peor. Guau, 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 ¿eh? Vamos muy duros, ¿eh? Vamos durísimos, tío. Boss. Ah, ¿no? No, es un bicho de 100. Pobrecillo, tío. Me va a saber mal. Ah, ojo. Que estos son muy jodidos. Espérate, espérate. De saberte mal, nada. Revive con full HP. Y cómo los matamos, tío. Algo pasaba aquí, ¿eh? Creo que había que matarlos a la vez. Alguna movida extraña tenían estos bichos que volvían a tope de vida o algo así. Cada vez que te morían, la liaban. Es que me acuerdo que tuve una mala experiencia con estos bichos. A ver, a ver qué pasa. Estamos turno 1. No nos vamos a rayar. Nos están metiendo mucho veneno, ¿eh? No me gusta una mierda esto. Mira, mira, mira el daño, mira el daño. Espera, 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 espera. Que vamos a morir aquí. Es que tenemos que matarlos a los tres a la vez. Eso es lo que pasa. Que tenemos que matarlos a los tres a la vez. Entonces, ahora mismo me conviene matar porque si está muerto no lanza veneno. Qué hijos de puta, ¿eh? Ahora ya a la vuelta me los cargo, pero sí, sí. Efectivamente. Aquí el problema es que te van lanzando y lanzando mierdas. Patinto algo anti veneno, ¿eh? Aunque bueno, el veneno porque está haciendo daño la armadura en parte. Míralo, míralo. Qué cabrón. Tengo tres manás solo, ¿eh? Buah, qué cabrón ese. Hay que cargárselos a la vez. Luego lo podré hacer gracias a que tendré ya cinco manás. Podré hacer uno de tres, uno de dos y el de cero, pero... Los otros no me están quitando vida, pero estos combates a mí me acojonan, tío. Porque son... No son combates, son puzzles. Mira, mira cómo están haciéndole daño ya a los personajes. Este fuera. ¿Sí? Este fuera. Y ahora con el de coste cero... Ah, bueno, ya se ha muerto el otro, menos mal. ¿Ya? Qué cabrones, ¿eh? No paraban de salir. Hemos subido nivel. Voy a vender cosas que no uso. Esto fuera. Más me da 40. Voy a vender esto. Voy a vender esto. Voy a vender esto. ¡Ojito! Podemos ir aquí. Librarian. A ver qué nos ofrece el Librarian. Vale. Un fill the scroll of corruption, the scroll of damage o the scroll of rage. Voy a pillar el de damage. A ver qué nos da. Vale. Otro Shutter Storm. Dice... Haces cuatro veces quince puntos de daño. Que está bastante bien. Y tiene... Está muy bien, pero cuesta cuatro. Es que esto cuesta tres, tío. Voy a pillar otro Shutter Storm porque tengo que mejorar el Shutter Storm. Tengo que mejorarlo. A ver, vamos a ver cuántos Shutter's tenemos. Uh, bueno. Aquí está el Endless Assault, que es muy bueno. Creo que Endless Assault no lo tengo mejorado. Efectivamente. Lo voy a mejorar. Y ahora pasa... Hostia, qué bueno. Vale, vale. Perfecto. Veinte, aquí en 50% hit chance que tiene el hit. Vale. Eh, Kong Prime. Infected Trion. 700 de oro. Vamos a ver, Bazo. Nos van a dar una tal. Ah, una riquea chunga. At the start of each battle... 3 de veneno a todos los héroes, la Virgen. At the end of each turn, enemies have healed for 10% of their max HP. Uff, esto es muy duro, eh. Eh, when a hero cast kills 50% of mine to a random enemy. Esto no pasa nada, ¿no? Sí, 50%. No va a pasar nada. Dale un poquito más de daño al enemigo. Bueno, pues nada. Es lo que tienen los bosses. Madre mía. Let's go. Me encanta el rollito alienígena que tienen, eh. Me flipan, me encanta. Fight. Vale. A ver, lo primero. Ahí nos podemos pegar de nada y menos con esto. Vamos a pegar aquí. Bueno, me gustaría leer el bicho. Poison. When this specter just deal damage run on a ball, ¿ok? Whenever this specter kills enemy, gains. Bueno, espero que no mate a nadie. Eh, when an ally dies, that ally regenerates. O sea, que pegar a los enemigos, olvídate. Ah, no. Porque el cabrón cuando mata a los enemigos... Cuando mata a un aliado. El tío mata a estos bichos para pegar más fuerte. Si yo los mato... Nah, le voy a pegar a él. No, le voy a pegar a él. Me da igual. Le pego a él porque... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? When this specter is deal damage, play a metr... Ah, muy bien. Estoy boteado, eh. Oh, la, 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 la. Espérate, espérate que se nos va... Se nos va esto, eh. Se nos va... Esto, gente. Stop poison, por favor. Pero, tío, ¿de dónde sacas tanto en E, no? Mira, te dice lo que va a pasar. Nos va a reventar, básicamente, si hacemos esto. La madre que lo parió. Pues es que pegar me sale peor, tío. La madre que lo parió, pero si me revienta. Hay demasiados triggers, tío. Hay demasiados triggers. No entiendo nada. Mira, mira, mira. Tomad por culo. Hola, hola, hola. ¡Novecientos! Esto es inhumano, eh. No tengo ni idea de cómo hacer para ganar esto. No sé ni por qué no estoy muriendo. Creo que porque el... Bueno, sí lo sé, porque no me están dando a mí. O sea, el veneno está pasando... Mi armadura está pasando por encima. A ver, me muero. Pero bueno, a ver qué pasa. No, tío. Qué rabia. Me gustaría entender el boss. Bueno, ahí está. Qué cabrón, eh. El puto bicho este. Vamos a ver qué personaje nos han dado. Ah, qué desgraciado que soy. Nos han dado a Shork y ya está. Creo que solo a Shork. Le haremos desbloqueado a Shork y ya está. Shork es muy bueno también. Es muy, muy bueno. Que pues lo cambiaría por el otro. Por Gramps probablemente lo cambiaría. O incluso iría con una... Iría full part. Iría full tank es igual incluso. Pero bueno. Pues nada, gente. Me voy a hacer un poquito más grande. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si habéis llegado a esta parte del vídeo. No os cuesta nada. Echadlo en un ojo abajo en la descripción del vídeo. Al link fijado. Muchísimas gracias a la gente de Dimensionals. Por ayudarnos y patrocinar el canal. Y nos vemos. Espero con más vídeos próximamente. Hasta luego. Chao.